Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir, es lo primero. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ruiz Cervera, mi miembro de Agení, que el año pasado colaboró en la travesía del Cano de Teres Sevilla a su paso por Santander. Tuve el placer de conocer a Miguel personalmente durante la Vuelta de Antabria a Vela en agosto de este año. Él regateaba en el Stardust un pequeño gran barco que ganó la etapa Laredo-Santander. Yo regateaba en el Patuelas, otro pequeño gran barco con Álvaro Esteban, aquí presente, y Javier Argumedo. Dar las gracias por la buena acogida que nos dieron en el Real Club Náutico de Santander y el buen ambiente que allí hubo. Precisamente allí fue donde se gestó esta fauna, ya que Miguel me comentó que la había impartido en un club de montaña y el contenido me parece muy interesante, ya que trata de cuestiones que van más allá de lo puramente técnico, pero que son igualmente necesarias para que una larga travesía culmine con éxito. Le propuse que nos la impartiera aquí en Lichas Amnestad y él accedió encantado. Y ahora os dejo con Miguel, a quien damos las gracias por estar aquí con nosotros y por su buena disposición. Gracias. 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 Lo primero que piensas es, para hacer una travesía yo querría un barco fiable. Un barco fiable que aguante y tal. Para hacer una travesía con la poca experiencia que yo tengo, yo buscaría que hubiera dos personas en el barco que se manejen bien. Que se manejen bien navegando en grandes travesías, que tengan experiencia en reparaciones, en solucionar los problemas que siempre se presentan en una... Ya, si hay dos personas que manejan el barco y tú ayudas, y hay más tripulantes, ya se puede salir de puerto, ¿no? Pero bueno, para minorar riesgos, hay que tomar otras precauciones, si se quiere. La más básica que conocéis todos, que hacéis navegación, es una buena previsión meteorológica, ¿no? Nosotros llevamos una buena previsión meteorológica, magnífica, la previsión de ACNIE. Bueno, sabéis todo lo que es ACNIE, ¿no? No. Perdón. Algo lo sabemos. Algo lo sabemos. Algo lo sabemos. Y que, por favor, en este año, al 500 aniversario, replicar la vuelta al mundo con su barco, el PROS, que es un barco, un Irving 65. y bueno, lo fueron presentando por España un día llegaron allí, contaron la historia me entusiasmó, me apunté se apuntaron 150 o 200 personas bueno, la historia de cómo me citaron yo y leí que había en Santander un hombre de Cueto que era Juan de Cueto que fue uno de los tripulantes de los supervivientes entonces yo, pinchando, pinchando, llamaba y decía oye, acordaros que aquí había uno de Cueto además, no sé, como era un grumbete y yo tenía poca experiencia digo, me apunto de grumbete aunque mi título es de capitán no tengo los conocimientos suficientes ni la experiencia que probablemente tenéis vosotros yo hacía las bromas con eso y entre unas cosas y otras, no sé me llamaron y dice, salimos de las palmas dentro de 15 días entonces, tuve la fortuna de subirme al barco para hacer una etapa preciosa con las palmas llegamos a Cabo Verde sin bajarnos del barco estuvimos allí haciendo una reparación allí fondeados un poquito de Cabo Verde fuimos a Fernando de Noroña que es un paraíso ahí ya hicimos una parada técnica porque nuestra llegada habíamos ido muy deprisa con los alisios llegamos dos días antes teníamos las autoridades en Recife esperando y teníamos un día de llenar entonces, afortunadamente estuvimos dos días en Fernando de Noroña que es un verdeo paraíso llegamos a Recife estuvimos allí unos actos y desde Recife bajamos después a Río de Janeiro 35 días de navegación con 7 desconocidos un gallego uno de Salamanca uno de Murcia uno de Andorra dos de Madrid uno de Santander no sé si me he confundido en alguno joder, todo de secano, ¿no? entonces bueno fue de una experiencia vital la convivencia y todo eso salió bien pero sufrimos bastante en poner en orden afortunadamente el capitán Pepe Sola tiene mucha experiencia y entonces las normas eran un poco rígidas y tal lo que voy a hablar un poco de la experiencia dentro del barco bueno hablábamos de de la previsión meteorológica una cosa importante que yo aprendí en mis carnes es que un buen chequeo médico sobre todo para la gente que viajábamos allí que haría una media de 68 o 70 años en el barco la media de edad es fundamental para meterte en el Atlántico porque hay que ver que una cosa simple que aquí se resuelve en nada a dos mil millas por un lado dos mil por otro pues es la muerte ¿no? es una cosa no se complica mientras llamas a un mercante que está a 500 millas que viene a socorrer o en realidad un dolor de envuelas es un problema ¿no? saliendo de las palmas voy a empezar por las anécdotas antes de llegar a Cabo Verde un día voy al baño y orino sangre tuve una dificultad entonces me planteé seriamente después de tres días dar la voz de alarma bajarme en Cabo Verde bebiendo agua y tomando algún antiinflamatorio bebiendo agua los otros tres días ya se normalizó aquello bueno me meto en la travesía es una anécdota ¿y para qué crees que fue? pues fue una piedrita o algo que en el riñón pudió que este año me han quitado una piedra el riñón debía ser consecuencia de llegar primero sin todas ¿no? pero bueno quiero decir que cuando se viaja ahí un buen reconocimiento médico previo es fundamental estamos hablando que no hemos empezado la regata ¿no? bueno ya estamos navegando ya estamos en el lado luego en la convivencia surgen algunos problemas que pueden ser bastante incómodos y que pueden hacer que la travesía se estropee o que te den ganas de tirar a uno por la borda ¿no? entonces eso es lo que vamos a analizar un poco la educación ahí la educación la educación es lo primero que se pierde entre amigos entre cual normalmente el exceso de confianza provoca un relajamiento ¿no? entonces lo que es oye ¿serías tan amable? por favor pásame la maneta es pásame la maneta a la semana es de una puta vez pásame la maneta entonces eso es muy frecuente en los barcos Juan y yo que navegamos hace dos o tres años tenemos el esfuerzo de aún en plena tensión de la regata oye pásame ¿puedes bajar? por favor y gracias gracias es exagerado pero ese esfuerzo descensa mucho los momentos yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque el relajo parece que no importa en los barcos pasa mucho provoca muchas tensiones hay otro problema que es la disciplina el segundo relajo la disciplina subes al barco y hay unas normas que está muy bien que haya una tabla de labores y cumplirlas estrictamente porque claro el relajo sobre todo entre amigos dice oye que hay que fregar y de la claro el cúmulo de disciplina y de suciedad en el barco provoca unas tensiones que crecen exponencialmente ¿vale? ya no hablas de las guardias nosotros tuvimos una avería del piloto automático y llevamos el barco a pelo así los no sé 30 días o tanto no sé si tanto entonces claro aunque éramos 7 uno estaba de baja por otras labores que tenía que cumplir que hacíamos parejas de 6 cada 6 horas había que hacer una guardia entonces si tú estás hasta las 3 de la mañana de guardia esperando que llegue el recambio y el recambio se escaquea un poco está en la camita y sale a las 3 y cuarto no es mucho eso puede ser una casualidad pero cuando tú ves en la actitud que una persona hace eso tu cerebro toma nota y dice yo trabajo un cuarto de hora más él trabaja un cuarto de hora menos cada guardia se escaquea media hora estamos 30 días ahí eso es una bomba porque lo vas vas acumulando vas acumulando vas acumulando y un día ya no es que me dices nada sino que le tiras por la bola entonces importante muy importante la educación importante la disciplina y hablamos de las guardias sobre todo hay que evitar que se provoquen tensiones muchas veces yo creo que el tiempo libre es malo exagerado cuando es exagerado hay algunas virtudes en la vida que en exceso se convierten en problemas aquí hay que ser muy educado pero es tan pesado que no hay quien lo soporte el tiempo libre que es una cosa para disfrutar en una travesía tan larga puede ser un problema ¿por qué? porque la cabeza da vueltas y tal entonces una buena gestión de tiempo libre hay que leer hay que mantenerse ocupado hay que intentar ser solidario y hay que evitar las conversaciones desagradables quiere decir que si tú sabes que un tío es catalán cerrado pues no lo provoques en eso si sabes que hay que intentar hablar de cosas agradables no estamos acostumbrados a ello porque normalmente en la vida en casi todas las tertulias lo que hacemos es hablar mal de los demás ¿no? entonces eso en un barco 35 días puede ser obligable ¿no? entonces son cosas que tienen que estar escritas en un formato para grabárselos a coco en el coco cuando uno va a hacer una travesía de esa índole ¿no? o sea que son cosas para tener en cuenta y por último fíjate que rápido voy a acabar la charla la gestión del alcohol fundamental yo no digo que no se beba hay barcos que salen y dicen no se bebe hasta que llegue pero una correcta gestión del alcohol resume todos los problemas que hemos hablado antes ¿no? es decir se puede tomar entonces quizás alguien de acuerdo debe establecer unas normas y decir bueno llega la hora del aperitivo venga sácate un vinito el aperitivo tomamos puedes tomar después de comer el que quieras un chupito a la noche es muy agradable si estás navegando una copa previa de edad y se acabó no sé qué cantidad pero desde luego una buena gestión del alcohol hace que todos esos problemas que acabo de exponer pues se solucionen pero sí se aminanen pero bueno ya te digo yo haría un tratado para pasarle a los titulantes antes de iniciar con todas las explicaciones que yo estoy explicando que no tienen que ver como veis no estoy hablando de navegación ni de rumbo ni de olas ni de temporales ¿no? pero sí es mi experiencia y esta experiencia es la misma en el Himalaya metidos en una tienda los egoísmos es la misma cuando hay un temporal en la montaña es la misma cuando hay un temporal todas esas cosas son parecidas tiene que ver algo con la condición humana esto antes era un que se llama el siroco 10 que le hago mi agradecimiento público y lo pongo en un vídeo un temporal en el Atlántico Norte que no en el sur y era una manera de introducir que el paso del Atlántico no es lo que parece pasamos el Atlántico en la zona en la época mejor que es octubre a enero diciembre ahí de las palmas y de allá pues coge los alicios que te van portando bastante es decir que vas normalmente vas deprisa son vientos portantes que puede llevar espío si no con la vela abierta y bajas bastante puedes encontrar alguna tormenta alguna sorpresa pero no es un problema generalmente el barco está estable a medida que bajas te vas quitando ropa vas en pantalón corto la noche se hace calor y y no pasas frío cuando llegas a la zona intercontinental la zona de convergencia aquí están los alicios del sur en el nosotros íbamos a Recife en Recife tenemos que hacer un cambio entonces el cambio es una de las cosas más complicadas ¿por qué? no por exceso de viento sino por defecto aquí te puedes quedar atascado y te puedes quedar días si no hay una buena previsión nosotros llevamos de verdad una buenísima previsión gracias a la habilidad del capitán de Pessoa entonces esa travesía se hizo bastante bastante bien aquí se producen días de calmas y grandes tormentas en una en una hora puedes venir por el radar ves la tormenta y hay que quitarle trapo al barco y refugiarse porque te puede ¿sabes? te puede cambiar las circunstancias muy muy rápidamente pero bueno si consigues pasar los vientos que vienen de aquí son del sur y se produce totalmente lo contrario a medida que vas bajando vas teniendo más frío tienes viento de proa y la dificultad hasta llegar a Reficio que está por aquí pues el viaje ya cambió no te digo los que siguieron dando la vuelta los siguientes navidades nosotros llegamos aquí a Rio de Janeiro pero bueno quiere decir con esto lo que iniciaba la charla sino que el paso del Atlántico no hay que tener miedo a las tormentas hay que tener miedo a todo esto hacer una buena previsión hay que estar un poco curtido porque claro hay que trabajar y además el barco puede tener sacudidas en su en su momento más difícil pero realmente el Atlántico Norte o cualquier otro sitio o cualquier reata costera o subiendo a Bretaña puedes tener más dificultades y necesita estar más curtido que para hacer esto esto es un paseo relativamente el mar tiene que tenerle mucho respeto todo el mundo pero esto puede ser un paseo no lo vais a aburrir vais a ver imágenes tranquilitas muchas he mezclado imágenes de internet para aderezar un poquito esto y poder imaginar lo que lo que hicieron otros navegantes en el siglo XVI cuando estábamos en Las Palmas en la base de la Marina de Las Palmas ahí teníamos el barco y salimos hasta Cabo Verde las islas Cabo Verde ya tuvimos una primera avería y ahí al pairo de una de las islas estuvimos unos cuatro o cinco horas perdimos un poco de rumbo que nos llevaba y nos costó arrancar de Cabo Verde nos costó arrancar un poquito y ahí estuvimos unas horas haciendo la primera preparación el piloto automático no iba bien ¿era el piloto de viento? no ¿o el piloto automático? ¿estaba jodido? lo que hago un tema mecánico sí, sí estaba oye Miguel de Las Palmas saliste de Puerto de la Luz ¿no? Puerto de la Luz ¿o no te acuerdas? no es la base la base naval del ejército no sé dónde está pero aquí fuimos a Fernando de Noroña digo probablemente para mí la experiencia más bonita del viaje porque Fernando de Noroña es un paraíso entonces es el turismo pero el turismo tranquilo la gente brasileña de Fernando de Noroña es acogedora es bastante seguro es un sitio donde se siente trabajado y tiene unas langostas poco no es muy caro no no razonablemente aquí fuimos a la superficie donde nos estaban percibiendo los otros nos estaban percibiendo las autoridades que pronto has pasado todo el antráfico en Salisios en un en Salisios aquí hay dos ciudades en Recife hay un bar que se llama Bacardí que como podéis imaginar el nombre de Arrón y hay otro sitio que es el estado Recife es el estado de Pernambuco yo no sabía cuando dicen estamos en Pernambuco pues es Recife ya moldeando la costa bajamos hasta Río de Janeiro ahí te encuentras plataformas políferas zonas de exclusión de navegación por el petróleo ya cuando llegamos a ya estás hasta hasta aquí ya del barco de los compañeros por buena que sea la relación el 10 de agosto de 1519 zartó desde Sevilla la expedición española que logró completar la primera vuelta al mundo estaba formada por 5 naves que hicieron escala en San Lucas de Barrameda para finalmente emprender su odisea el 20 de septiembre estos navíos eran los Apolo 11 del siglo XVI ya han empezado su travesía y desde luego no va a ser corta se han propuesto dar la vuelta al mundo en marcho en 3 años tal y como lo hicieron hace 5 siglos Juan Sebastián que ganó y Fernando de Magallanes una circulación de adicionados a la mar con una media de 65 años que será relevante en cada puerto durante su larga travesía saliendo desde Sevilla el pasado 10 de agosto Sanlúcar Tenerife y ahora las palmas de Gran Canaria el Pro y su circulación emula la vuelta al mundo de Magallanes y Algar vamos a ir preparados y espero con muy buenas informaciones meteorológicas con todas las dudas nos vamos a encontrar más de un marrón en la mar ahora desde las palmas de Gran Canaria la segunda etapa de su vuelta al mundo sigue la ruta de Fernando Magallanes de Gran Canaria ¡Gracias! 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 El abarrote es fundamental ...de lancas cercanías... ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es portuleo, no he pescado... En la vida he pescado nada. ¡Oh, oh...! Había uno que pescó... ...buena tú pero... ...dejo de los que se supo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un de arena. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! Yo no sé dónde salió un pájaro a dos mil villas de la costa y ahí tenía una patita rota, lo acogimos en el barco y lo llevamos cuatro o cinco días hasta que llegara la zona de Noroña y se murió. Pero bueno, quiero decir que eso fue una anécdota de esas. Ahí en el pájaro no, pero habéis oído hablar más veces en las historias del Atlántico, los peces voladores. Sí. Un día estaba en una de esas guardias, nosotros teníamos la capota abierta o cerrada según convenía y un día me dio algo en la cara así, ¡pum! por la noche. Entonces cerramos la espota, acabamos la guardia, me fui a la cama, el siguiente turno de guardia, cuando me levanté estaba el barco lleno de peces, estaba, o sea, se tropizan en el barco y estaba... Bueno, estuvimos comiendo peces tres días, ya acabé de los peces así, fritos, en escabeche, tiramos los peces para el final. Pero son ricos, ¿no? Dicen que son ricos, son pequeños. Bueno, son como sardinas, así, como una especie de medio mule, medio sardina, y nada, pero bueno, ahí echas mano a todo lo que se pueda. Y el atún sí, con el atún, que estaba muy bueno, además llevamos un buen cocinero. Eso es importante, no lo has dicho, pero los cocineros... Bueno, nosotros teníamos la fortuna de que un compañero que era comandante de submarino, que había pasado en Atlántico varias veces, pues se hizo cargo de la comida, del abarrote. Entonces el tío fue allí en Las Palmas, fue al súper, no quería que interviene a ver ninguno, fue al súper, compró el abarrote, lo metimos todo ahí, cada día había la comida, entonces lo teníamos rebajado. O sea, que estaba al ojo, sí, sí. Lo teníamos rebajado de guardias, que estaba libre, la pareja que estaba libre, porque... Cocinaba. Cocinaba y cocinaba muy bien. Algún día, pues le sustituíamos. Le decía, voy a hacer un arroz o no sé qué. Yo decía, mira, hoy cocino yo, porque claro, tenía que descansar, eran muchos días, y el tío estaba... Tenía mucha experiencia, y cuando pasamos el Ecuador, que es una norma, hacer una ceremonia, pasamos el Ecuador, él fue el que celebró la ceremonia, con muchas gracias, como vamos a ver, que fue una cosa muy bonita. Yo mantengo una relación con él, y vino a Santander a dar una conferencia el año pasado, estuvo unos días en casa, y vive en Galicia, ha escrito tres o cuatro libros muy bonitos sobre eso, es un tío muy versado, que... La música buena. No, 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 te lo indico. Ahí, un poquito más alto. Sí, más alto. Le digo una cosa, a mi serio, van a pasar ustedes a ser súbditos de la serrasocracia oceánica, por todo el orden. Lo dio un certificado a cada uno, aquí no había una cosa. Hay que ser mildoso. El rubido. El rubido no era un rubido, se lavar, que se cree alguien, alguien, va a decir, va a decir, porque se llama mi curma, eolo, entre oro, e... 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 de tedio, y de... También había... Bueno, incluía, también había tronzal, y... el marco se meneaba un poco. El marco es un marco grande. Esa foto es de antes de tirar yo los últimos peces que ya estaba en todo. Esto es Fernando de Noroña. Aquí sucedió una cosa. Entramos en Fernando de Noroña, como a las once de la noche, totalmente de noche, y pillamos lo que pensamos que era un aparejo de pesca. Se nos enredó el timón. Entonces, el capitán, Pepe Sola, por la noche se puso unas gafas, se tiró y dice, está trabado esto, con una estacha. No sé cómo lo hicimos, si lo quitó o no. Bueno, nos fuimos a la cama, por la mañana volvió a irse en el agua, y estamos ya en la bahía de Fernando de Noroña. Ahí se metió en el agua, y ya se solucionó el tema, y ya fondeamos bien con eso. Cuando llegamos a tierra, vimos esto que decía, bebido, bañarse, tiburones, a partir de las siete de la tarde, bebido, bañarse. Los tiburones parece que por la noche atacan, cuando ven sangre, por el día, no atacan, son muy grandes. Entonces, en alguna imagen, vamos a ver tiburones ahí en la playa, que tuvimos una... Este es el paraíso de... Estos son delfines. Como hemos visto los tiburones, hay una y cuatro de los tiburones. Y ya ha habido un buen río, a la noche, como para siempre la economía global, el prós y su tripulación, traciendo el mismo trayecto, y llegando al destino de sus sueños, como ya hicieron con Fernando de Magalhães y Sebastián Eucano. Durante más de 20 días de navegación, desbravando el Oceano Atlántico con el vento a favor. Hoy tocam tierra en Recife, tierra de sol y mar. Hoy hulem nuevamente dos continentes, como aquella vez. Hay mucho más por la frente todavía. El desafío que enfrentaron fue con coraje y determinación. Ya nadie tiene cuenta que la façanía es un suceso absoluto. Bienvenido, Croas, al nuevo continente. Bienvenido a Recife. El temor fuerte que teníamos al cruzar la zona de convergencia intertropical, de que las calmas nos retuviesen allí durante semanas, como hicieron entonces con Navallanes. Bueno, nos iban muy afortunados, nos lo hemos hecho bien, porque nos hemos escapado hacia el oeste y solamente dos días, hemos tenido solamente dos días de calmas, chubascos, tormentas. Y el resto ha sido una gaseña, una gaseña muy clasera. El Navallanes salió con cinco barcos y con doscientos cincuenta y nueve tripulantes. Porque solamente un barco y con siete tripulantes. Ahora ya vamos a llegar al río, pues no tenemos unas imágenes maravillosas de... Allá no queda mucho viaje, os hacéis a la idea. Cada río es espectacular, con su baía. Una expedición brutal, que les llevó una nueva ruta de navegación. Ni idea de que nos esperaba, no conocían absolutamente nada. Entonces, esa idea de cómo era aquello en aquella época, ¿eh? Es un cunhado de unos corajosos, que no sabían que irían en aquella época. Y hoy ya pasaron quinhentos años de aquella trajeta. Con desejo en la alma de encontrar riquezas, fue trocado por el desejo de vivir y recriar la façanga histórica. ¡Vamos a ver! 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 Gracias.